Bueno, Loser Finals. Pato contra Rey, que viene de jugar de escurridizo. Parece que van a arrancar en Smashville, el game número 1 de esta Loser Finals. Mejor de 5 en YJ6. 27 de agosto. 7-0-1 PN. Go see a Bougie Movie in theaters. Creo que quieren los Bougiers. Bueno, arranca Rey, que consigue la bomba, la usa bien. El Abtil de Link que cubre los dos lugares y le da bastante porcentaje gratis en el game. Yo no jugué mucho Zelda. Esta pelea es canon. No es canon. No es canon esto. Es un fanfic. Sacando que es Toon Link. Si fuera Link es canon. No es canon tampoco. Es un fanfic. Es un fanfic. Ok. Diría que otras especificaciones tiene el fanfic, pero me censurarían. Ya está. Cambiamos de tema. Nada. Ahora. Vamos a ver. ¿Quién se la banca más? Me quedó la pregunta del fanfic cuando la veo preguntar. ¿Cuántos miembros masculinos había en este fanfic? Puede haber más de dos. Pero solo dos personajes. Ya si había dos, para mí era raro. Porque creo que yo defiendo que llegué a buscar. Es 2017. Es verdad. Asumí su género. Bueno, no importa. Volvamos a la partida. Porque consigue un Abzomas hermoso que lo va a agarrar abajo. El piecito. Claro. Fue como tiró el Abzomas por joda. En realidad el pie. Claro. La trabita ahí. Tomá. ¿Qué subís? ¿Qué subís? Le dijo. No. Fue bien de seis. Fue eso. La concha de tu madre. ¿Qué subís? ¿Qué subís? ¿Qué subís? ¿Qué subís? ¿Qué subís? Si subís? El atleta de stage le tira la bomba que va a traer con el Ab-Bick. El pato que toma su tiempo recobrea bien. Tira una bomba que explota antes. Y este el boomerán cerca es una... Es un grado. Es algo que no puede hacerla sola, ¿sí? Sí. Rey que lo leyó un poco, lo estudia, vuelve por arriba y reaccionó y lo pincha, Diamond Cutter, Diamond Cutter, así es y esto es 1-0 para Rey, 2 Up Smash, Chik no mata, dicen vamos a ver quizás el counter pick de Pato hablamos de stages o de si saca un personaje que pueda salir por ahí y vi que peló Ness en el momento bueno, a donde crees que van, ah bueno, a ver a Smashville de nuevo Smashville, Pato que dice para gama de nuevo que paso acá, arranca de nuevo el neutral el Grav, super obvio lo que estaba buscando, o sea no estuvo mal, esta perfecto claramente es lo que uno busca cuando es Chik otra vez, otra vez el Boomerang de cerca que le está regalando Grav's a Rey lo agarra, no tiene salto actualmente, Pato, no sabemos cómo va a lograr el Bravorel volvió, 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 volvió uno tiene miedo viste cuando está ahí el... ay, el Aptil el Aptil, el Aptil, el Aptil, el Aptil y el Aptil el Aptil de... Turlink es algo... no se da cuenta quizás porque Turlink no está tan arriba en a Tildes pero es un ataque... es un ataque bastante top tiene la bomba que... el Grav Armor, muy bien esperado no sé si no era este Rey que tiró el Crow cuando caía la bomba para tener Grav Armor ¿Por qué es Grav Armor y no Throw Armor? creo que Grav Armor era de antes de los otros juegos que quedó, lo leyó bien pero no sé si ese era el Punish que estaba buscando me gustó mucho la idea de pararse en la plataforma y esperarlo para llavearlo y cortarle el salto si, eso no va a llevar a Bouncing Fish pero va a llevar a una solución complicada es increíble la reacción de Rey para no dejarlo volver del borde por lo tanto que no pisa el centro del Stage no lo puede encontrar tiene una chance ahora, consigue un Grav ok, interesante Backthrow creo que prefirió tener la Stage, sacar bomba y volver a su juego tipo, take a deep breath y volver a empezar sabe que está contra Sheik, no pasa nada, no es tan fácil de mate consigue el Aptil que pegó más de lo que me hubiera gustado ¡Uuuuh! muy leve, ahí dice... tipo, te vas a quedar en el... tipo, vas a salir del escudo vas a salir del escudo, lo condicionó muy bien vuelve rodeando a Rey, que no llega a rescatar el Grav ah, y ese Grav era... era muy polémico, viste con el Rage mato con Fer esta vez fue de 170 tiene un poco de Rage espera, tranquilo tiene ese puntito de Rage bueno, ahora no sé, pero viste cuando estás en 60 con Sheik que decís, estoy justo como quiero me andan los combos y mato la hermosa con Rage muy buen, buen Drift buen Drift, totalmente de acuerdo bien, la bomba intenta deler posiblemente un Rage con el Podarmash para conseguir el Stock, no lo consigue el Bouncing Fish que no va a matar Fato, dentro de todo, creo que está teniendo dificultad para mantenerse dentro del Stage pero está volviendo tranquilo si, no se está equivocando de borde pero en el medio de Rey le está pasando una factura muy importante Rey super defensivo, super... Bomba Feard ABC, The Link 101 Rey es uno de esos jugadores que... la defensa que mete presión me gustó muchísimo ese... ese uso de la bomba rebotó en el escudo, dijo freno el uptick, cae la bomba, continuo con los upticks lo que te estaba diciendo viste esa defensa que es tan defensiva y de a poquito se te van acercando te termina metiendo presión eso es lo que está haciendo Rey eso es en lo que brilla Rey a la hora de jugar este juego un centro de Rey juega bastante, como te diría un grappler en el Street Fighter va caminando de poquito hasta que no tenés más espacio si, Rey el Bouncing Fish muy lindo en la plataforma quedó la bombita donde estaba tocando bueno, dejo la bomba, dijo me voy la bomba quedó tu Link explotó así es pensarás que el que explota es la bomba pero fue tu Link y este es un 2-0 para Rey se lo sigue viendo muy sólido es verdad que Pato jugó mucho mejor este game que el anterior donde no sé que habrá pasado, se adaptó se adaptó muy bien que tipo va a quedarse con tu Link se sintió cómodo quizás se sintió que arrancó un poquito a medio pulmón pero... siente que en esta puede porque hubo un progreso enorme en como se adaptó Pato de la primera a la segunda pero vemos que también Rey tuvo dos partidas para estudiar a la persona que tiene enfrente y al personaje bueno, vemos que... lindo roll 40% tiene la bomba en la mano amenaza un poquito más de idea de cómo jugar creo que está palpando más el spacing el timing de las cosas no está buscando ya ese Toon Link camping genérico sino... otra vez el mismo grava a Erdos y pifia y le salió caro buen DI pero muy lindo DI al backer afuera del stage que va a pasar? no pasó nada que miedo me dio esa windbox eh va a probar near no lo deja landear busca un early kill desafortunado eso porque si la bomba pega contra el personaje no le hace daño a Toon Link ahí pegó contra el piso entonces le hizo daño demorio no lo bombea desde lejos las agujas que no llevan a Bouncing Fish vuelve tranquilo sin problema la bomba que le explota en el escudo pensé que eso era un fair pensé que eso era el absmash y stock muy buena conversión desde un Z a... cae de lleno con el mango de la espada en el escudo de Ray Ray que no duda ni un segundo empanillearlo consigue la bomba que no va a llevar a nada se resetea el neutral los dos personajes de Killer Zen buscando condicionar al otro buscando leerlo no se logra por ninguno de los dos lados Pato muy atento para volver Pato no tiene miedo a volver a ver está volviendo perfecto sabe cuándo y cómo tiene que volver la bomba es que cae el que no va a llevar a la perra es Ray el que tiene que landear Pato que no va a llevar a nada tal vez si no landear a los dos volvemos a cero Bouncing Fish crudo que miedo ese bouncing sushi que miedo pero no importa no importa están jugando los dos pacientes es muy muy bueno lo que estaba haciendo Pato afuera de la stage es muy lindo como driftea el tiempo que se toma como analiza todas las opciones pero bueno se llevó puesto un banish a la cara muy inteligente de parte de Ray si no se puede no se puede ver ahora no tiene apuro voy a sumar porcentajes sin arriesgarme dice no llega a conectar el kilmo están difiando un poco de las conversaciones pero no importa pero no importa para atrás judo throw si 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 un cinturón negro Link judo throw da voz a Taz Master Record para los fans de Marvel vs Howcom 3 los argentos Assemble de acá agarra la bomba tiene un turbante y una bomba sus pillos y nadie alert pero bueno de vuelta acá detienes Pato si puede tener un par de conversaciones como tuvo en el primer stock hacia Erry esta vez con Rage van a ser matadoras la bomba le juegan contra la flecha se asusta en la plataforma rolea un poco medio Panic sí un poco un pixel atrás no puede volver se está moviendo muy bien afuera del stage pero esto probablemente va a ser game esto fue set fue set una lástima ese recovery una lástima que termina así porque la verdad que era un partido muy lindo de ver si la verdad demostró una adaptación muy grande si la verdad que estuvo muy bueno me gustó mucho me gustó mucho gracias